Buenos días amigos, hoy es lunes 10 de febrero y ya volvemos a los días normales Al trabajo, acá en la cerrajería Hoy empezaron las clases acá en Costa Rica Fuimos a buscar unas cosas que aún le hacían falta a Matías Pero no las encontramos Acá les dejo un video de las cosas que habían ayer en Walmart Y lo que hicimos ayer, así es que acompáñenme Ayer compré esta chocolate, amigos Y vamos a ver si es igual a la chocolatina de El Salvador Por eso la compré, para ver si es igual a la chocolatina de El Salvador Voy a preparar unos sandwiches, amigas Vean, acá está el jamón Y mi pepinesa Estamos esperando el baguette Matías no anda comprando Uy, me voy a apoyar la cara Amigos, perdón, ya escucharon lo que dice Rosendo Que le puedo apoyar la cara con el cuchillo El veneroso le saca un ojo Jajaja Jajaja Ay, Buenos Aires Aléjense amigos Jajaja Uy, cuidado Jajaja 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 Ay, qué rico Me van a disculpar, pero esto Jajaja Jajaja Voy a hacer el de Rosendo y el de Matías Para empezar Le vamos a echar la pepinesa Esto es sencillo, amigas Porque se olvide de la lechuga Olvide, le quería echar pepinos Pero bueno Miles Y El sandwich de Rosendo amigos Tiene que llevar su respectivo frijole Un frijolito Porque soy un frijolero Ya hizo regazón Rosendo Listo los panes Y ahora el chocolate Chocolat 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 Mira en mi taza Quiere tomar chocolate Se le está sacando la lengua al chocolate ¿Qué le dice en mi taza? Frijoles, jamón y pepines Ay no, que desorden ¿Sabe rico? Bueno, pero yo soy como el perro se hueso Yo como de todo Básicamente de todo Así es para las mujeres, amigo, también Eso como el perro se hueso a terro Para las mujeres no Anda perdido aquel ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola amigos, son las 10 y media de la noche y apenas vamos llegando. No encontramos lo que íbamos a buscar, trajimos otro montón de cosas pero no era lo que íbamos a traer. Al final lo que queríamos pues no había porque dijeron que había de todo, útiles escolares, zapatos, uniformes y no había nada de nada. Así es que fuimos prácticamente por gusto, pero ya llegamos a la casa amigos. Acá estamos, acá estamos, el Rosendo llegó enfermo, no sé, ayer salió por la noche, yo creo que eso fue lo que lo enfermó o no sé amigos, pero ahí está acostado que dice que un día de estos comió comida china y él piensa que tal vez por ahí se le pegó el coronavirus. Así es que... Así es que... Los quería hacer, pero no tengo bolsita. En El Salvador se parten así los pepinos amigos y aquí en medio se le echa sal, limón, alwayster y chile. Amigas, solo Matías me acompañó a comerme el pepino porque Rosendo insiste en que está mal y que él piensa que es el coronavirus que se contagió por comer comida china. Hola amigos, salimos a caminar acá con el Rosendo, pero el Rosendo no habla como siempre. Soy mudo. Está haciendo viento, vean mi pelo. Está súper bonito ahora. Amigos, nuevamente muchas gracias por ver mis videos, gracias por estar acá. Si eres nuevo y aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte y a dejar tu like. Toca la campanita para que cada vez que yo suba video te llegue la notificación. Espero que tengan un hermoso día. Bendiciones para todos. Gracias nuevamente y nos vemos en el próximo vlog. Hasta luego amigos y pasen buenas noches. Bye bye. Los quiero mucho.